Buena doble... Francisco, de la portada de Twitch... Quizás esa alerta debería sacarla. Esa alerta debería sacarla. De la portada de Twitch... ¡Ey, Víctor! Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias por tu polo. Gracias por estar acá. Y gracias por venir a... A seguirme a comentar. En verdad la suben mucho. Estoy muy emocionada porque hoy día es mi primer día en la portada de Twitch. Así que... La sube. ¿De dónde eres? Wendy, que se te ve linda el pelo largo. Uy, no sé. Me lo quiero cortar. De hecho, ¿saben qué? Como que el otro día me di una locura. Y dije, me lo voy a tejer naranjo. ¡Ay, qué silba! Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¡Mirá! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! Per gelir de una estrella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¿Para qué te pasaste con esta crema de no sé qué pero me encanta? ¡I fucking love it! ¡Mmm! ¡No! ¡Estamos! ¡No! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Gracias! 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 Esta vaina es muy grande Y esta que todo el mundo dice que esto es pequeñito Ya, también me comento ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Me encanta! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!